Música 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 Que hay que esperar Que van, 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 van Aunque tu novia No te beses más Y a mi te campas En tu cumpleaños Y en el baño Te rompes los Y adiós ¡Váigame, mira, váigame, mira! ¡Hey, qué será! ¡Qué van, 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 van! ¡Que venga Europa no te atrae más! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y tú, acuada! ¡Voy, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video